¡Saludos a los adultos! A ver... Pase la pista Y pase la pista porque ahora es de la iguana Vamos a la nube Y pase, pase Y ellos se van a ir a la gira, acción ese El que la pidió la paga, eh Y se va muriendo Y dice a la puerta de traer que no venga la pista Y se... ¡Shop! A ver... Queremos ver que le metas así A ver... ¡Un voluntario! ¡Un voluntario! ¡Levanten las manos! A ver... ¡Ven a la cerveza en la mano! ¡Tú perro! ¡Al suelo, al suelo! Y dice... A ver... ¡Ven a hacer las manos! ¡Un tercero! ¡Un tercero! ¡Uno, dos! ¡Tú también! ¡El que tancha las manos! ¡El que tancha las manos! ¡El que te la borra! ¡Tú malo! ¡Tú malo! ¡Tú malo! ¡Tú malo! ¡Un tercero! ¡Los tres! ¡Quiero tres! ¡A ver... ¡Tres! ¡Ya está! ¡Acento! ¡Dice! ¡Shop! ¡Uy! 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 Y guarantanta fea! ¡Y de ahí cómo se venía! ¡Uy! 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 Y guaranta apa! ¡Uy! Y cuándoon la voz. ¡Uy! ¡Uy! Y se alubió! ¡Uy! Y quería ser mentido! A ver... ¡La tercera es la vencida! ¡Levanten la mano. ¿Quién de veras va a ver? La isla está, el mero mero, vamos a poner el ejemplo, dice ¡Sum! ¡Tah! Uy, 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 que huerta fea, miren cómo se menea Uy, 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 que huerta loca, miren cómo me la usas Uy, 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 que se sube al lado, oye, uy, que ya se subió Uy, 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 que puso su cueva, oye, uy, uy, que ya le encontró Uy, 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 que se metría, oye, uy, uy, que ya se metió ¿Vieron? ¿Cómo se caiga? ¿Vieron? ¿Vieron? Fuerte, fuerte los aplausos El cosito Rico ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Gracias! 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 Llegó, llegó la boda más esperada, la boda de la coche compadre suéltale bonito el sabor. La boda la celebraba en el casero de Cuyote, la boda la celebraba en el casero de Cuyote. Estaban con los golotes, cantando bien el sol, estaban con los bachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Cuando se casó el policía coche. La boda la celebraba en el casero de Cuyote, la boda la celebraba en el casero de Cuyote. Estaban en el casero de Cuyote, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Y en todo su campano, todo lo comprado, comprado con su ingenio, ya está seguido el sombrero, ya está seguido el sombrero. Y en todo su compañero, hoy se casó el Cuyo y la coche. 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 ¡Vamos! Clonciones de rendimiento. Clonciones de sosa y chica. Corrizo y Giral. Para el tío Dio Eugenio Alei, para toda la familia que estaba ahí en EEUU, Adiós, hemos recibido Padrito a Saludiana Americana para el saludo de parte de las enervantes de José, en especial de Don Sergio Alei, con Padrito el saludo para toda la gente bonita. Y vuelve a todos, dice. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el rojo! ¡Sacoceña! ¡Y la de la luna del coche! ¡Suscríbete! ¡A la gran alegría, caray! ¡Bomba! 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 ¡Sí! Cuando estaba chiquito, me daba leche en el bote, y ahora que estoy en el bote, en la sala del referee de la mañana, yo un cafecito, yo un pan, un pan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!